Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para traeros la última snapshot, la 13W... Uy, he hecho una foto. La 13W02A, la hago tarde, pero la hago. Por cierto, bonito dispenser Mojang, que es precioso, la verdad. Un nuevo diseño de dispenser, no, es un bug, ¿vale? Como ya he explicado antes en el vídeo anterior sobre spoilers, realmente me pensaba que no habría snapshot, por eso de que habían hecho un montón de cambios, pero en fin, han hecho snapshots, ha quedado obsoleto, y bueno, han habido muchísimos cambios que voy a ir uno por uno. También hay muchos errores, como estáis viendo, las puertas, el tema de las texturas, ha habido fallos bastante impresionantes y como estáis viendo, pues las puertas también han sufrido estos fallos. El dispenser es otro que ha sufrido estos fallos y se ha quedado con la forma de un horno. En primer lugar, vamos a hablar sobre el tema de las texturas, como ya he dicho en el spoiler en el vídeo anterior a este. Sí, las texturas se han cambiado de archivos, han hecho una migración y por eso hay esta cantidad de bugs impresionantes, ¿vale? Tenemos que esperar en las siguientes snapshots, bueno, en las siguientes, para que puedan solventar estos bugs, ya que es una migración muy importante y era necesaria. El primer cambio es el de los esqueletos, ¿vale? La inteligencia artificial de los esqueletos ha sido mejorada y bueno, realmente solo se puede comprobar cuando estás in-game, es decir, mientras así directamente no lo podemos comprobar, por lo tanto tendremos que jugar para hacerlo. El siguiente cambio os parecerá un poco estúpido, pero la verdad es que se agradece bastante en tema de mapas de aventuras y todas estas cosas, pero es el tema de poder cambiar el nombre, en este caso le pongo Creepa, a los huevos de... Bueno, a los huevos, como estáis viendo, simplemente pone Creepa y ya está, lo pone en cursiva y ya está. También se puede hacer en los cofres, tanto en estos cofres como en los otros, en los de Redstone, ¿vale? Y lo podemos llamar de la manera que queramos, en este caso podremos ponerle cofre, cofre oculto número 1, por ejemplo, ¿vale? Entonces, como estáis viendo, nos pone cofre oculto número 1, pero cuando lo pongamos, aquí arriba aparecerá también lo de cofre oculto número 1. Otra nueva curiosidad que la verdad es que está muy, 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 muy chula y va relacionada con un spoiler que yo dije, que realmente lo de los pigmans no es verdad, ¿vale? Y lo que tiene es que ahora son, bueno, no personalizables, sino que aparecen nuevos mensajes cuando mueres, depende de cómo mueras o... sí, exacto. Por ejemplo, si te caes de una altura, bueno, yo qué sé, por ejemplo, de aquí abajo, en lugar de hacer Hit the Ground to Heart, podría poner Fell of a Leather, ¿vale? Entonces, si estuviésemos en unas lianas y nos caemos y nos matamos, pues pondría que te has caído de las lianas. Y esto un montón, ya digo, unos 14 o 15 mensajes nuevos que la verdad es que se agradecen muchísimo. Ahora también los cofres de Redstone, ¿vale? Pueden, bueno, llevan la electricidad un bloque por detrás más de lo normal. Es decir, pueden atravesar paredes. Esto, como sabéis, muchos, muchos otros objetos, tanto repeaters como antorchas de redstone o incluso redstone normal, pueden atravesar este bloque. No, la redstone normal no. Los repeaters sí, ¿vale? O la antorcha. Pueden atravesar este bloque y en el bloque siguiente tienen la respuesta. Pues ahora los Trapped Chest, que por cierto, aquí no pone Trapped, pone Chest normal, pues atraviesa, bueno, atraviesa la pared, como estáis pudiendo comprobar. Si queréis quito esto. Por cierto, aunque es un efecto visual, esto también lo han cambiado. Y también, hablando de otro efecto visual, esto, como estáis viendo, ha vuelto como si estuviésemos en la alfa, en la Minecraft alfa, ¿vale? Para los que no sepáis, esto iba respectando el bioma en el que estemos. En este caso no está respetando el bioma en el que yo estoy, ya que, como ya he dicho, han cambiado el tema de las texturas. Por cierto, otra cosa que me ha hecho gracia es esto. ¡Chachán! Sí, nos suelta demasiadas partículas, creo yo. Y son bastante raras porque se ven trozos negros. No sé si lo van a dejar así o no, pero la verdad es que se ve bastante extraño. Como estáis viendo, la textura del hopper ha cambiado y el ítem del hopper en el inventario, como estáis viendo, ya tiene textura, ¿vale? También han cambiado el hopper y ahora se puede controlar con redstone. ¿Y esto qué supone? Bueno, aparte de que se puede poner así, esto supone que si tiene una señal de redstone, ahora no estoy seguro, lo tendría que probar y lo voy a probar en riguroso directo. Vale, si le llega una señal de redstone, a ver, ahora mismo está sin señal, ¿verdad? Vale, si le tiro un bloque, acaba aquí abajo, vale. Y si yo le meto redstone, supongo que... ¡Hala! ¿Por qué me he caído? Vale, si le meto redstone, supongo que el bloque, o sea, el ítem, se queda aquí arriba. Como estáis viendo, se queda, en el cofre no hay nada, yo lo quito, se cae, vale. Vale, esto lo que permite es que sea muchísimo más controlable, la verdad es que se agradece, como siempre, muchísimo. Y, bueno, la textura, la verdad es que queda ahora muchísimo mejor que antes, ya que antes era la del caldero mal hecha. También ahora el caldero... bueno, el caldero. El hopper ha cambiado de crafteo, ahora solo se hace con iron, o sea, con lingotes de iron. Es exactamente igual, pero en lugar de haberstone, se hace con iron. Otro cambio meramente visual es el tema del trapechest. Ahora ya no aparece en redstone, sino que aparece aquí, en Decoration Blocks. La verdad es que yo creo que tenía que estar en redstone, ya que, aunque es un bloque decorativo, no deja de ser de redstone. Como, por ejemplo, pueden ser las puertas, que también lo son decorativas, pero está en el apartado de redstone. Que, por cierto, también, como estáis viendo, están cambiadas de sitio. Nuevo cambio también es que han añadido ya estos cuatro tipos de bloque. Bueno, estos tres tipos. Como sabéis, el bloque de cuarzo, como expliqué en la anterior snapshot, bueno, el cuarzo se consigue a partir de la nether quartz. Y nether quartz ore, que se encuentra en el nether, ¿vale? Es lógico. Y nos soltará estas cositas. A ver, ¿dónde están ahora? ¿Dónde estáis? Vale, nos soltarán el nether quartz. Con este nether quartz podremos hacer lo que se dice nether bricks o, bueno, lo del nether brick no sé por qué cojones lo he dicho. No se hace con nether bricks. El nether brick se hace quemando nether rack esta, ¿vale? No me hagáis caso. Ahora vamos a ver los crafteos del nether quartz, ¿vale? Para empezar, os recomiendo tener bastante nether quartz. Es muy fácil de conseguir en el nether. Y simplemente, pues, lo ponéis así. Uy, no, aquí arriba no. Lo ponéis aquí y conseguiréis bloques de cuarzo, ¿vale? Como estáis viendo, pues, conseguimos ocho. En este caso podremos hacer, pues, de todo. Podremos hacer slabs, que se hacen de esta manera. No, solo seis. Nos da bastante. La verdad es que es bastante agradecido. Después se pueden hacer escaleras. Vale, ahora me quedo corto. Muy bien, Pablo. Muy bien. Bueno, podemos hacer más. Vamos a hacer más. Como estáis viendo, pues, nos da... Bueno, está bastante bien, la verdad. Podremos hacer escaleras, que se hacen de esta manera. Nos da cuatro. Y después también podremos hacer los pilares, que se hacen así. Y nos faltará uno que se hace con las dos slabs, que es el chiselet. Los craftes son bastante parecidos al tema de la sandstone, pero no son iguales. Bueno, pues, también creo que faltaría que añadiesen el chiselet de brick, o sea, de brick de este, para ser exacto. Chiselet stone bricks, que no se puede... creo que no se podía hacer, pero bueno, en fin, Mojang sabrá. Como estáis viendo, los bloques son altamente recomendables, son muy bonitos visualmente. Y, como siempre, se agradecen que añadan nuevos bloques. ¡Chachón! También tendremos nuevo crafteo, que es el activator rail. Y diréis, ¿para qué nos sirve el activator rail? Bueno, se hace de esta manera, con 6 de iron. Seguramente cambiará en el crafteo, ya que es de redstone, pues, tendría que tener algo de redstone y no tiene nada. En fin, como estáis viendo, nos da 7... Ay, 6, perdón. También se agradece bastante, ya que, como estáis viendo, pues, es bastante agradecido. ¡Válgame! También, para hacer... bueno, esto más que nada sirve, por el momento, por el momento, sirve para la minecart de TNT. Esta minecart de TNT simplemente se hace con una minecart normal, ponemos TNT encima y nos dará una minecart with TNT. Vale, esta minecart con TNT, que ahora vamos a probar mismo, ahora mismo, se activará, como ya he dicho, con esto, ¿vale? Con el activator rail. Este activator rail simplemente le tenéis que colocar una palanca o un bloque de redstone o lo que queráis y veréis que se enciende. Esto tenéis que tener bastante cuidado, eso se va a perderos, es decir, es bastante inútil ponerlo porque lo perdéis, es decir, no sé. Veréis cómo funciona, ¿vale? La explosión es bastante más grande que una de TNT normal, aunque se expande más de... que de alto... o sea, se expande más que no de profundidad. Es bastante raro y como estáis viendo podéis incluso recuperar alguna vez, pero no es muy habitual. La verdad es que se agradece bastante esto, pero me cabe una duda y como sabéis en los spoilers, en los spoilers que yo he estado enseñando, visteis cómo habían mop spawners y también creo que cofres de Ender, ¿vale? Esos cofres, sí. Por lo tanto, seguramente esta minecart de TNT seguramente se podrá modificar, es decir, se podrá poner el bloque que queráis con filtros en MC Edit o cualquier otro programa de edición. Directamente en Minecraft no, pero fuera de Minecraft seguramente sí que se pueda. Así que ya sabéis, si sabéis cómo hacerlo, lo podéis hacer y ya está. Y por último y sin olvidar la cantidad de bugs que se ha generado con esta nueva Snapshot. Bueno, y los que han solventado también, pero como siempre la mayoría son nuevos bugs que ya podéis contemplar en el bonito paisaje de Minecraft Alpha. Bueno, en fin, el último cambio que vais a notar es que vamos a encontrar esto, minecarts con chest, ¿vale? Dentro de... bueno, en su contenido encontraremos... bueno, en su contenido, ¿de qué cojones estoy hablando? En las minas, ¿vale? Como sabéis hay minas abandonadas en Minecraft. Pues ahora en lugar de encontrar cofres, encontraremos esto, pues estos minecarts con un cofre. Y dentro de los cofres, pues encontraremos lo mismo de siempre, pero ya digo, será un pequeño cambio visual que cuando vayamos a la mina no encontraremos nunca un cofre suelto, sino que encontraremos una minecart con un cofre. Y bueno, como ya he dicho, han arreglado un montón de bugs, pero esto ha sido principalmente toda la Snapshot. Se agradece mucho un like, ya que seguramente este vídeo se subirá bastante tarde y lo siento mucho, pero no puedo subirlo antes. Así que agradezco mucho a los que estéis viendo el vídeo y le podéis votar. Así que lo dicho, chicos, espero que os haya gustado. Si me he dejado algo, como siempre, me podéis dejar en los comentarios, comentarios constructivos. Así que lo dicho, chicos, espero que os haya gustado. Le podéis dar a like y a favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! El huevo funciona, pero no tiene partículas. ¡Oh, sí! No puede ser, ¿funciona? ¡Funciona! ¡Funciona!